Este año veremos repetida esta imagen hasta en tres ocasiones y en enclaves diferentes. Y es que la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor ha concedido tres banderas azules a las playas de Mijas con las que se certifica la calidad de las mismas. Tan importante salto de calidad con respecto al año pasado en lo que se refiere a accesibilidad, a equipamiento y a todo un poco lo que ha querido el jurado reflejar. Las playas galardonadas son la Luna en Calaonda, la Cala Butibamba que repite en premio y el Bombo Butiplaya que recibe por primera vez la distinción sinónimo de excelencia y reclamo fundamental para el turismo de Sol y Playa, principal segmento de Mijas. La responsable de playas destaca que las distinciones son el resultado de la cooperación entre las delegaciones de los servicios operativos, parques y jardines y áreas rurales. El esfuerzo continuo desarrollado por el equipo de gobierno y empleados del ayuntamiento en la mejora de playas además del trabajo diario. Por último pues seguir felicitando el trabajo tan importante que llevan a cabo los 21 operarios de limpieza de las playas. Su coordinador que es Salvador Moreno y Cristóbal para que continúen con esta actuación de limpieza tan quisquillosa y que hacen todo y cada uno de los días en toda y cada una de las playas de Mijas. Ese dragado, esa actuación de maquinaria todos los días sobre la arena de la playa. En el conjunto de la provincia de Málaga, ADEAC ha concedido 26 banderas azules. Los criterios para concederlas se centran en la calidad de las aguas de baño, la información ambiental que exhibe, sus niveles de accesibilidad o la periodicidad de su limpieza, entre otros factores.